Yo no tengo la culpa de ya no amarte La culpable eres tú ¿Por qué me traicionaste? Yo no tengo la culpa, mi amor De que ya no me quieras La culpable eres tú Tú eres la bandolera Fueron noches enteras que pasé en vela Pidiéndole a Dios para que tú volvieras Pero me di cuenta que no valió la pena Así que nena, fuera, fuera Fuera de mi vista, fuera de mi corazón Fuera de mi mente, fuera de mi imaginación Ya no te quiero ver, ya no te quiero ver Buscaré otra mujer que me sepa comprender Tú no sabes querer, tú no sabes querer Tú eres una ingrata mala mujer So, escúchame ya, no hay más de qué hablar Entiéndelo ya, ya me cansé de tu fieldad Ahora tenemos los dos el camino libre para elegir Decidir cada cual cómo va a seguir No me eches la culpa a mí Tú sabes que sí que fuiste tu nena La culpable de mis penas Yo no tengo la culpa De ella no amarte La culpable eres tú Porque me traicionaste Yo no tengo la culpa, mi amor De que ella no me quiera La culpable eres tú Tú eres la bandolera Bandolera Si tú no me quieres encontraré quien me quiera Bandolera Buscaré a otra que sea más sincera Bandolera Tu amor es veneno que mata a cualquiera Bandolera Es que tu ternura es traicionera Y como mismo viniste, como mismo te vas No quiero saber de ti, ya nada más Olvida mi nombre, mi cara y bye bye Tú te lo buscaste y esa es la que hay Por más que lo intentamos, nunca funcionó Me rompiste el corazón y no te importó Ni me llames, ni me mires, ni me hables Porque fuiste tú, solo tú la culpable Yo no tengo la culpa La culpable eres tú Tú lo sabes Yo no tengo la culpa La culpable eres tú Ay, ya no te quiero ni ver Bandolera Bandolera mujer Vete, vete Sé que, sé que sabes pa' allá Vete pa' allá Que tu amor pertenece a un periódico de ACHE Yo no tengo la culpa Te lo repito otra vez La culpable eres tú Pero contigo no quiero volver Fuiste mala mujer Recogelo, motete y vete Y arranca a correr Vete de aquí piraña Mujer que todo lo daña A mí tú no me engañas Yo no tengo la culpa La culpable eres tú Yo, este es Big Boy Presentándoles mi nuevo disco De Phenomenon Espero que sea del agrado De todos ustedes Y consíguelo ya En tu discotienda favorita De Phenomenon Gracias